¿Qué es la modificación de la ley? Hay que pelear. No es el mejor momento y no veo mucho heroísmo parlamentario. He sido diputado dos veces y la mayoría de estos muchachos está convencido que va a durar más tiempo el poder de Clarín que el de Kirchner. Creo que lo más grave que tenemos nosotros es el cable, porque el cable primero genera una fractura social. La Argentina, el que no tiene cable, ve televisión llovida y ve uno o dos canales. Quiere decir que cualquiera de nosotros ve 70 o 100 y el vecino que no paga o no puede pagar ve canal 7 y llovido. Pero en chascomús no llega la televisión de aire. Los intendentes venían desesperados a decirme, dame algo para darle a los pobres, porque el cable es para arriba de tanta plata. Esto me llevó a formular una teoría que todavía sigo planteando, que el canal 7 tiene que tener un cable, un sistema de cable satelital, quiere decir 20 o 30 señales, pero en serio, no uno, porque si el canal del Estado tiene uno y el privado 102, no existimos, porque para que lo pago sea legítimo, lo gratuito tiene que ser digno. Me parece que esto la ley lo toca pero no del todo y creo que en ese sentido es donde se tiene que cuestionar el poder de los medios. Pero me parece que lo básico de una ley es lograr la dispersión en el cable y hacerse cargo de las señales y del peso que tiene la televisión en la Argentina en cable. Me parece que eso es lo clave que tendríamos que modificar. En radio tenemos la contradicción de que le dimos 10 años nosotros y en esos 10 años modificar esos 10 años nos va a costar. Y me parece que lo más importante es que las tecnologías que vengan no caigan en manos de los propietarios actuales del poder. Creo que tal vez el primer efecto positivo de la ley y de la presentación de este proyecto es que estemos aquí discutiendo. Tenemos que convertirnos en ciudadanos de la comunicación. Yo insisto mucho con esto. La discusión es importantísima. Yo les aseguro, Julio planteaba recién y yo coincido con las dificultades políticas del momento para aprobar la ley. Pero coincidiendo en ese diagnóstico les aseguro que los medios están muy preocupados. Porque que se esté discutiendo su rol en la sociedad es un cambio radical a la historia. Porque esto nunca se discute. Ellos nos ponen en un lugar, digo nos ponen, nos quieren poner en un lugar, en el que nosotros somos consumidores de medios. Nosotros somos simples espectadores. No tenemos nada que decir sobre los medios de comunicación. Hay tres grupos, hay tres como sectores que se preocupan por la definición de las políticas de comunicación. El Estado, las empresas interesadas, la sociedad civil. Es decir, cuando analizamos quienes definieron las políticas de comunicación en Argentina en los últimos cincuenta y pico de años, hay uno de esos tres que no está, ¿no? Hoy tenemos dos tipos de problemas. El de los intereses de las empresas versus la sociedad civil, pero también hay un conflicto al interior de los grupos empresariales. Desde mi perspectiva, lamentablemente, lo que ha imposibilitado la regulación de la comunicación no es el conflicto empresa-sociedad civil, sino el conflicto entre empresas. Esto es terrible decirlo, pero también tenemos que asumirlo. Si se pusieran de acuerdo, clarín y telefónica, tenemos ley en 15 días. Hay mucho por mejorar en el proyecto de ley. Pero a ver, tampoco pensemos que la ley va a ser perfecta. Si queremos hacer la ley perfecta, no hacemos ninguna. Porque siempre hay algo para... Entonces, votemos alguna, porque si no vamos a seguir con la otra. Y fíjense, si no hay ley, hay discrecionalidad. Entonces, discutamos, votemos, pero encima de más, estemos atentos y hagámosla cumplir. Es decir, la ciudadanía de la comunicación no se termina el día que se vota la ley. Tal vez ese día empieza. Gracias. ¿Quiénes son los actores que se van a hacer cargo? ¿Qué sabemos los que hacemos medios, las ONG, los sindicatos, el Estado, los movimientos sociales? ¿Qué sabemos de cómo hacer radio y televisión? ¿Cómo nos estamos perfeccionando? ¿Cómo nos estamos capacitando? Para llegado el momento, articular, disponer de medios. No sólo de hacer los medios. Yo creo que esa es una pregunta que por el momento no surge, de hecho no ha surgido. Sencillamente porque está cooptada la discusión por si va a haber ley o no va a haber ley. Pero en cualquier caso, y a propósito de esto de la correlación de fuerzas políticas, hay que capacitarse para tener los medios. Para dar esa batalla. No sólo para el hacer los medios. Porque con ley o sin ley, y aún con ley, que es la hipótesis más favorable, no les quepa ninguna duda de que en el día de mañana, si eso que se llama el campo popular, no se armó para tener los medios que el marco de la ley va a brindar, los medios van a seguir cooptados por los mismos que ahora están puteando porque se sanciona la ley. Así que pensemos como estudiantes de periodismo, como estudiantes de comunicación, digo, como actores comunicacionales, qué carajo estamos haciendo para ser mejores a la hora de que en el día de mañana podamos disponer de medios. ¿Está? Y muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.